Desde una tierra con un pasado mítico y un futuro estrambótico llega un poderoso cuento inverosímil de amor y traición Un romance que enlaza dos mundos Un romance que enlaza dos mundos La odisea que se adentra en el oeste Una prueba de fe y decisión Acosada por el mal Y perseguida por los dioses Un enfrentamiento épico entre universos paralelos Un romance que enlaza dos mundos Un romance que enlazует Un romance que enlazует Es malvado.